Vamos a jugar con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Gaby Mercado, Juan Foyt y Lisandro Martínez, Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes, Nicolás Taliafico, Leo Messi, Lautaro Martínez y Gonzalo Martínez. Y el esquema puede haber varios en un mismo partido, no tenemos uno definido, hemos probado dos o tres y estamos en condiciones de hacer dos o tres esquemas con los mismos jugadores. En principio para mí y para todos es una alegría que él vuelva y poder entrenarlo, lógicamente que son pocos los entrenadores que tienen esa oportunidad. Yo pese a mi juventud tengo esta oportunidad de hacerlo y estoy contento. Ahora lo que resta es intentar que el equipo lo acompañe y que él dé lo mejor de sí, nada más. Estamos todos muy contentos de su vuelta. Planteamos el partido llevando la iniciativa, lógicamente. Es lo que queremos, después el rival te pondrá en dificultad y a raíz de esa dificultad veremos cómo nosotros nos vamos rearmando. Pero la idea siempre es llevar la iniciativa. Tenemos un centro del campo con jugadores de buen pie y creemos que eso es lo importante. También tenemos jugadores por los costados que pueden hacer daño y ser verticales y entonces es un equipo bastante compensado. Siempre la idea es ser protagonista. Luego un partido puede pasar muchas cosas, de ahí el hecho de poder intentar hacer daño al rival de una manera o de otra.